El otro ante el que me quiero quitar en sentido figurado el sombrero y mostrarle mi respeto es al diputado Gerardo Fernández Noroña, que ha hecho lo que hasta ahorita ningún funcionario mexicano con esa claridad y con ese impacto mediático que tiene en los diversos de las diversas plataformas, no solamente en medios corporativos, sino también en plataformas digitales en donde está su fuerte. Gerardo Fernández Noroña hoy puso los puntos sobre las CIES en la Cámara de Diputados, levanta la voz como no lo ha hecho ningún otro funcionario mexicano, mostrando coherencia con sus posiciones y también con los valores que ha ido predicando en su carrera política. Dice México debe tener una postura de condena al genocidio israelí. Esto lo dijo Gerardo Fernández Noroña en la Cámara de Diputados. Vean ustedes qué pedazo de discurso. Muchas gracias, diputada presidente. Me parece inconcebible que a un mes del genocidio del pueblo palestino, en la Franja de Gaza particularmente, esta soberanía no haya emitido un solo pronunciamiento sobre el tema. Como no había manera de llegar a un acuerdo de un documento de consenso, se acordó que se abriera la agenda política para que cada grupo parlamentario presentara su posición. Dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que nada, nadie acusará de izquierdista, de propalestino, de ninguna cosa de este tipo. No es una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. El Ministerio Público de Salud de Palestina habla al día de hoy, después de 30 días de ataques permanentes del Estado de Israel a civiles desarmados, inermes, 10 mil dos personas asesinadas, 4 mil 104 niñas y niños asesinados. Las imágenes en las redes son brutales, 4 mil 104 niñas y niños. ¿Qué hicieron esta niñez para merecer una muerte tan infama? Dos mil 641 mujeres, 25 mil heridos, 67 por ciento de los asesinados mujeres y niños. A 23 días del genocidio iban 23 periodistas asesinados, 134 médicos y enfermeras, 489 adultos mayores, 63 funcionarios de la ONU, 10 mil muertos y desaparecidos, ya son 10 mil dos los muertos, no están contabilizados el número de desaparecidos, tres iglesias destruidas, 47 mezquitas, 219 escuelas, 200 mil edificios destruidos, servicios de salud y ambulancias, 200 y todavía no se daba el ataque a las ambulancias que transportaban heridos para llevarlos a otro lugar, hospitales fuera de servicio, 12. El discurso en contra del terrorismo y del ataque original de Hamas no tiene cabida aquí, porque lo que estamos viendo es un Estado Nacional, el Estado de Israel, atacando a población civil indefensa de todas las edades, niños, mujeres y adultos mayores por igual. El Estado de Israel, con toda su fuerza bélicas, con todo el ejército, con todos los recursos económicos, con el apoyo de Estados Unidos, dio un corredor de salida para la franja de Gaza y acto seguido bombardeó a los civiles que se desplazaban por ese lugar. Ha atacado los hospitales donde civiles se habían resguardado, además de la gente que necesitaba atención médica. Las imágenes son monstruosas del genocidio. Nadie puede subirse a esta tribuna a defender semejante barbarie. El peor genocidio transmitido en vivo por los mismos funcionarios del Estado de Israel que han subido a las redes sociales las imágenes de los bombardeos correspondientes. Aquí no estamos hablando de antisemitismo porque tanto el pueblo palestino como el pueblo judío son semitas. Larga vida al pueblo judío y larga vida al pueblo palestino. Lo que estamos aquí cuestionando es al Estado de Israel en una política criminal, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de genocidio en contra de un pueblo totalmente indefenso. De eso, de eso estamos hablando y lo dice el secretario general de la ONU. No me van a venir a mí a acusar de no sé qué barbaridades. Esta soberanía debería haberse manifestado sobre este tema. Se necesita no tener sangre en las venas para ver la monstruosidad de lo que está sucediendo. Voy a decir una cosa, riesgo de ser distorsionado. Cuando el ejército y el gobierno nazi hizo esa bárbara, bárbara genocidio en contra del pueblo judío, se conocía por rumores, se decía que no era cierto y hasta que fue derrotado el ejército nazi se supo el tamaño de la monstruosidad. Si mal no recuerdo, nueve millones de judías y judíos asesinados de todas las edades, veinte millones de soviéticos pagaron con su vida a derrotar al ejército nazi, por cierto, que eso se olvide. Pues hoy el genocidio está a los ojos del mundo. Las poblaciones de todo el mundo se manifiesta porque pare esta masacre, porque se detenga esto que no es guerra. Ahora, ¿cuál ejército tiene el pueblo palestino? ¿Cuáles son los recursos del pueblo palestino para enfrentar a una de las mayores potencias militares del mundo, apoyado por la máxima potencia militar que es Estados Unidos? Compañeros, compañeras, veámonos en ese espejo. Si hoy permitimos que se desarrolle ese genocidio contra el pueblo palestino, mañana puede ser contra nuestro propio pueblo con cualquier pretexto. Que el narco, que somos narcoestado, que no podemos resolver el problema y vienen y nos invaden y nos desaparecen porque pareciera que algunos países la humanidad les estorba con una actitud brutalmente racista. Las declaraciones de Netanyahu son suficientes para enderezarle un proceso por criminal de guerra y por crímenes de lesa humanidad. Nadie que tenga sangre en las venas puede justificar el genocidio que por 30 días consecutivos se viene haciendo contra el pueblo palestino. Son actos de una cobardía inaudita, de una mala fe monumental, de una monstruosidad injustificable en pleno siglo XXI. Por supuesto que todos condenamos la violencia, por supuesto que no consideramos la guerra, mucho menos nuestro movimiento, como un camino correcto. Mucho hemos luchado en este país para hacer una transformación no violenta, a pesar de las múltiples provocaciones y de la represión que sufrimos desde la derecha de este país. Pero venir a cerrar los ojos frente a la barbarie, frente a la pesadilla, frente a la destrucción que está viviendo particularmente en la Franja de Gaza, el pueblo palestino, es injustificado. Yo quiero pedir que más allá de banderías políticas no justifiquemos estos crímenes del Estado de Israel. No confundamos nuestro respeto y reconocimiento al pueblo judío con la actitud criminal del Estado de Israel. Reitero, ¿cómo puede alguien venir a justificar en tribuna que se bombardeen hospitales, que se haya destruido el centro de atención a cáncer más importante de Palestina hace pocos días, que se hayan bombardeado ambulancias, que se esté matando a 4.104 niños? 4.104 niños, que la cifra es fría, pero eran niños y niñas con nombre, con apellido, con esperanza y con ilusiones, que cayeron víctimas de estos bombardeos hasta fósforo blanco se llama con lo que están bombardeando al pueblo palestino. Es una barbarie lo que se está desarrollando, compañeros y compañeras. Yo les pido que esta soberanía alce la voz frente al semejante genocidio. No que pidamos un alto al fuego, debe construirse un Estado palestino. Está ahí el Estado de Israel. No se discute esa situación ya existente. No me voy a la historia, no me voy a un recuento. Solo estoy hablando de 30 días de bombardeo indiscriminado a población civil, que están sin agua, sin electricidad, sin alimento, sin combustible, y que no tienen dónde resguardarse cada que se hace un bombardeo. No hay ni un lugar seguro, no hay ninguna posibilidad de salvarse. Testimonios de periodistas que dicen tenemos la vida acabada, nos van a matar. Lo único que tenemos que ver es en qué momento y lo matan a las horas. Compañeros, compañeras, es más, me sorprende que haya por ahí algún compañero o compañera diputada que le valga bolillo el asunto. Lo que le sucede al pueblo de Palestina le puede suceder a cualquier pueblo del mundo. Pero nosotros debemos ser solidarios con cualquier pueblo que sufre para que tengamos autoridad moral. Por si alguna vez, esperemos que nunca suceda, se diera una situación de esa naturaleza, recibamos también la solidaridad del mundo. Larga vida al pueblo de Palestina. Larga vida al pueblo judío. Y que termine de una vez el genocidio que se viene realizando contra este pueblo. Pues yo me quito el sombrero ante Gerardo Fernández Noroña, diputado mexicano, que ha dado esta cátedra de lo que hemos estado observando en Gaza, en el triste mes de octubre del año dos mil veintitrés. Yo lo he criticado en muchísimas otras ocasiones sobre otros temas, pero en este particularmente aprecio su valor, valoro mucho que le diga las cosas como son, y que además no tenga miedo a irse de frente contra poderosos intereses que se mueven en la Cámara de Diputados. Así que felicidades a Noroña y gracias por ser esa voz de cada vez más mexicanos que se inconforman ante las injusticias contra los pueblos oprimidos, porque como dice Noroña, hoy son los palestinos. Pero qué tal si mañana somos nosotros y el mundo no se indigna y el mundo sigue su vida tradicional, el mundo sigue su rutina. Por eso, bien, que por lo menos, ya que la canciller Bárcena anda de piquete y de ombligo con Janet Yellen y no se tardó en condenar los atentados del jamás, pero sí ha dicho que Israel tiene derecho a su legítima defensa y no pasa de ahí en decir llamamos a la paz y somos como el presidente también que ha volteado para otro lado y dice no, pues yo aquí tengo mis problemas, mejor me quedo acá en casa. Bueno, fue Noroña, desafortunadamente no es él el canciller y desafortunadamente no está en la Comisión de Exteriores del Senado en donde pudiera pesar un poco más, pero se agradece que sea una voz en el poder legislativo que hable por el sentir de millones de mexicanos. Gracias. Gracias.